¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Para quien se lo pregunte, no, no se publicó un informe de estado de la base de Salvar el Mundo. Imagino que en los próximos días lo van a terminar publicando como suelen hacer siempre. Las alertas después del parche no se actualizaron, siguen tal cual estaban ayer por la noche. Mientras tanto ya saben que tenemos el documento con el ciclo de contenido de todo el año. Del 6 de septiembre al 22 de noviembre es todo el contenido de esta temporada de Halloween en Salvar el Mundo. Si no modifican nada, mañana miércoles debería estar regresando el fusil de asalto enterrador a la tienda. En cuanto a errores parece que corrigieron este, el que no nos dejaba seguir usando los dobles saltos de Ninja después de usar un ataque fuerte de la voluntad del guardián, por ejemplo. En el propio juego creo que lo que más llama la atención apenas entramos es este botón que indica abrir chat, acá abajo a la izquierda. Si presionamos básicamente se abre la pantalla del chat. Creo que esto está un poco vinculado a toda la nueva interfaz de VR, ¿no? Aunque de momento diría que no hay mucho más que eso. En fin, diría que de momento eso es todo por ahora.